El Comité de Defensa Vamos a establecer un sistema de vigilancia colectiva. Vamos a establecer un sistema de vigilancia revolucionaria colectiva. Y vamos a ver cómo se pueden mover aquí los lacayos del imperialismo. Porque en definitiva, nosotros vivimos en toda la ciudad. No hay un edificio de apartamento de la ciudad. Ni hay cuadra, ni hay manzana, ni hay barrio. Que no esté ampliamente representado aquí. Y vamos a implantar frente a las campañas y agresiones del imperialismo un sistema de vigilancia colectiva revolucionaria. Y que todo el mundo sepa quién vive en la manzana. ¿Y qué hace el que vive en la manzana? ¿Y qué relación estuvo con la tiranía? ¿Y a qué se dedica? ¿Con quién se junta? ¿En qué actividades anda? Porque si creen que van a poder enfrentarse con el pueblo Tremendo chasco se van a llevar Porque le implantamos un comité de vigilancia revolucionaria en cada manzana. Para que el pueblo, para que el pueblo vigile. Para que el pueblo observe. Y para que vean que cuando la masa del pueblo se organiza No hay imperialista, ni lacayo de los imperialistas, ni vendidos los imperialistas, ni instrumentos de los imperialistas que puedan mover. Están jugando con el pueblo Y no saben todavía quién es el pueblo Están jugando con el pueblo Y no saben todavía la tremenda fuerza revolucionaria que hay en el pueblo. ¡Aplausos! 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 El comité de defensa es un brazo poderoso De este pueblo de este pueblo laborioso que lucha, trabaja y piensa Yo también Yo también Yo también Yo también Yo también pertenezco a Nóvite Yo también En la hora dura y tensa Estuvo siempre constante La pupila vigilante La pupila vigilante Del comité de defensa Yo también Yo también Yo también Yo también Yo también Yo también pertenezco a Nóvite Yo también Siempre que fue necesario Allí estuvo sudoroso El ejemplo generoso Del trabajo voluntario Del trabajo voluntario Yo también Yo también Yo también Yo también Yo también pertenezco a Nóvite Yo también pertenezco a Nóvite Timo Música Porque al pueblo decidido Lo mantiene siempre unido El comité de defensa Yo también Yo también Yo también Yo también Yo también Yo también Pertenezco a Nóvite Vaya mi aplauso emotivo y un viva con voz intensa Al comité de defensa de la cuadra donde vivo Yo también Yo también Yo también pertenezco al comité